Los políticos dominicanos son pocos dados al debatir, no quieren ir a debatir ideas. Ahora es un tema live, los políticos nuestros ahora parecen influencers, no van en ningún momento a debatir los problemas del país, sino a contar dónde se casaron, cuáles son sus hobbies, cómo se visten, y a la gente le gusta esas cosas, y entonces nadie habla de ideas, por eso cualquiera llega y no gobierna, y no resuelve nada, porque aquí en la capital tenemos que andar con chalecos salvavidas todavía. Entonces, seguimos, y hoy el primer debate se presenta. Esta noche. Esta noche hay un debate, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, pues ha convocado y anunció que los candidatos a senadores del Distrito Nacional se enfrentarán en este debate, y han confirmado Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, Guillermo Moreno, del Partido Revolucionario Moderno, Vinicio Castillo, del Partido Reformista, señores, esto es increíble, y Carlos Rubio, por Generación de Servidores, y Eric, por Opción Democrática. Los cinco candidatos. A las siete de la noche, en vivo, a través del canal Nuevo Diario de Radio Televisión Dominicana, de Rumba 98.5, de Sumundo TV, Ruta 66, Super Canal 33, Telefuturo 23, Metro TV 10, BTV Canal 32, Cari Visión, La Voz del Trópico, El Pregonero TV, así como otras importantes plataformas que es un magnífico aporte del Codex al sistema democrático y de partido para precisamente evidenciar las capacidades que tienen nuestros candidatos de presentar propuestas. Por cierto, Omar Fernández dijo que iba, pero que lo único que esperaba era que el debate fuera en base a propuestas, a ideas, porque él, en su voz, dijo que no, su ejercicio político no es un ejercicio ni confrontativo, pero tampoco de diatribas, sino que su ejercicio político es de propuestas, propositivos, y siempre en el marco del respeto a los personales. O sea, felicitamos esa declaración. Dice que es su forma de hacer política. Su forma de hacer política de Omar Fernández por tener esa espontaneidad, no, esa capacidad de comunicarle a sus electores que él va y en lo que él cree. Y que él sí va porque él tiene cosas por debatir, propuestas que presentar y que no tiene miedo a ir al debate. Y que él espera que sea con altura. Yo te digo la verdad, el único que puede perder en ese debate es Guillermo Moreno si comienza a atacar a Leonel Fernández, porque lo de Guillermo Moreno es terrible. Pues va a perder. Yo quiero saber si es que se debatieron, o sea, lo de, o sea, él no es, lo eligieron como candidato a senador precisamente para eso, para hacer una lanza contra Leonel Fernández. Él no pierde oportunidad. Él está hablando de la manzana y dice, sí, la manzana es verde, pero Leonel Fernández no sirve por el tiento y el tiento. Y si están hablando del vino, sí, a mí me gusta el de La Rioja, pero Leonel Fernández es el tiento. O sea, yo espero que hoy, en la noche, esta noche, nos diga, ya que nunca nos pudo decir por qué renunció a la Fiscalía del Distrito Nacional, porque lo más fácil de irse es huyendo y renunciar a los cargos. Pero hay otra respuesta más, primero, más cercana, que él hizo cambiar a él de idea de lo que él pensaba hace unos meses del Presidente de la República. Bueno, pero él apoyó a Luis en las elecciones pasadas. Pero él dijo el otro día, lo mandó la paper, que es lo que está pasando con Luis. Ah, no, pero ahí está todo. Quiero yo que tenga un expediente listo. Bueno, pero le hicieron cambiar a la Senaduría. Entonces, esa es la buena pregunta. Yo espero que tenga propuesta esta noche. ¿Quién te hizo cambiar de idea? Y que tenga propuesta, que, por supuesto, generen empatía y que la gente le vea credibilidad. Por supuesto, este debate va a estar muy enriquecedor. Le invito a todos que a las 7 de la mañana. 98.5. En la 98.5, ¿qué es esto? Esta noche. Rumba FM, esta noche, por esta emisora, ustedes sintonicen ese debate. Reitero que será un debate ejemplar, desde mi punto de vista, porque cinco participantes, todos con mucha calidad, todos con mucha calidad. Los cinco tienen muy buena madera para dar un debate con contenidos. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Buenas tardes, papi Jordan de New York. ¿Cómo está, papi? Nos vemos para allá. Voy para allá. Estoy allá la semana que viene. Oye, yo espero que esta noche en el debate Vinicito y eso, los dos viejos estos, Vinicito y Guillermo Moreno no vayan a chimiar y a denotar, sino a decir lo que van a hacer en el Senado. Mira, por cierto, papi Jordan, dime una cosa, ¿quién va a ser la vice o el vice de Leonel Fernández? Oh, no sé, no sé. De la que tú tienes ahí, no tiene. Ojalá fuera tú. Gracias, papi, te quiero. Señores, seguimos aquí en Tomando el Rumbo. Debate hoy, ¿qué te parece a ti? Mire, yo creo que los candidatos a senadores que van al debate de esta noche, no, primero, no entren en confrontación. Segundo, presenten su propuesta. Y tercero, a los más adultos, todos ustedes saben quiénes son y ellos mismos saben que son los más adultos. No vayan a querer, a humillar a los jóvenes porque son jóvenes, ni a querer enfrentarlo porque tienen algún vínculo familiar con alguna persona. Me refiero específicamente a que me daría vergüenza que Vinicio... Pero Vinicio no puede hablar de vínculos porque Vinicio se nutre del papá. O sea, su historia de vida era del papá, o sea, que de vínculos familiares Vinicicio no pueden hablar. Pero yo le encanta eso. Y también que el señor Moreno no vayan específicamente a atacar a Omar Fernández porque todo el mundo sabe la labor legislativa que ha hecho Omar Fernández como diputado en el Congreso Nacional. El próximo senador del distrito, duélale a quien le duela, Omar Fernández. Y ha hecho una política elegante y ha trabajado a la altura de los nuevos tiempos. Un muchacho propositivo, claro. Así que tienen que ser los nuevos tiempos en política, decente la política, que se ejerza en democracia, pero que se ejerza decente. No con confrontación, no con violencia, no con la disparatada del pasado que lamentablemente lo que han hecho es marchitar el futuro político de nuestro país. Yo no entiendo cómo Luis Abinader resucita a un muerto político. Porque lo que ha hecho Luis Abinader es resucitar a un muerto político. O sea, resucitó a un muerto político. Ahí tiene a Farideh dando brinco por Europa, juramentando comités de campaña. La ha sacado para tu aparte. Estaba en Estados Unidos, Puerto Rico y ahora ha cogido pepaña. El país le quedó grande. Le queda pequeño. Le queda pequeño. La mandó para la seccional con Guido, imagínate. Sí, juramentando gente por allá. Recogiendo cadáveres porque llevándose gente a otro partido. Ni siquiera son nuevos simpatizantes. Era mejor candidata a la senaduría, lo reitero. Lo he dicho aquí y lo reitero. Era la carta que había que jugarla en el PRM. Pero bien, así son los partidos políticos. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? La llamada. Vuelve y márquenos para que pueda contactar aquí en Tomando el Rumbo. Entonces, esta noche tenemos ese debate. Excelente. Dime algo, la provincia de Santo Domingo, Freddy Miguel, ¿cómo anda la candidatura senatorial? Espérate, sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Buenas. ¿Cómo estás? ¿Dudan de Herrera? ¿Cómo estás, Janay? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, amor. Mira, hablando de debates, yo quisiera saber qué oferta más adelante, porque este es otro tipo de debate, pero más adelante. Sabemos cuando se gana Binader o a dónde vamos. Después de una reforma fiscal y al precipicio y nos jodimos todos. ¿Pero qué tiene la oposición? ¿Todo sabe eso? La oposición no tiene algo. Oye, eso lo sabe. Hasta los chinos de Bonao. Durán, pero dime lo que quería decir. Pero queremos saber qué tiene la oposición para evitar eso. ¿Cuál es en el debate? ¿Me entiendes? En la oposición queremos... Tú tienes toda la razón. Queremos, Durán, ¿qué tiene Leonel? ¿Qué tiene Abel? Sí, buenas tardes. ¿Quién nos dice, Miguel? Buenas tardes. Le habla Rafael. Lo que hiciera es que si Guillermo Moreno pierda... ¿De dónde, mi amor? Le hablan de aquí de Nueva York. Espéntanos. Yo lo que quiero es que si Guillermo Moreno pierda. Ese hombre, a Luis Abel, lo ponga ahí por Miriam Germán, para ver si sigamos trancando gente y agarrando gente. Ese hombre hace un buen trabajo ahí y lo sientan ahí. Ok, gracias. Bueno, si a Guillermo Moreno lo sientan ahí, el primero que tiene que... A Luis. A Luis, porque... El primero que tiene... Luis, porque... ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Juye! Que lo ponga el procurador, ¡ay, sí! Porque él dijo que los Panam... ¿Cómo es? Los Panamá Papers. Los Panamá Papers. Los Panamá Papers eran un peligro. Que como un presidente de la República no confiaba en su sistema dominicano bancario y tenía que ir a poner dinero para no pagar impuestos en el país. Todo eso lo dijo él. Pero dijo más. Él dijo que el que pone dinero fuera de su país, en países fiscales, por dos razones. Primero, para ocultar su origen. Él lo dijo. Y segundo, para vida de impuestos. Él lo dijo. Evasión de impuestos y ocultamiento de origen del dinero. Él lo dijo. Lo dijo él. ¡Ay, sí! ¿Sabes qué? Deberían ponerlo mañana. Siendo candidato a senador. De aquí a allá en dos meses. Yo creo que se resuelve eso. De aquí a mayo. Él lo pone y sale huyendo. A lo mejor le gusta el cargo. Él sale huyendo. Mira, sale huyendo como salió de la fiscalía. ¿Tú crees que es fácil? Sale huyendo también. Ya lo dijeron. O sea, ya lo hizo. Que es un velo de misterio. Nadie sabe por qué salió de él. No, pero salió huyendo. Sale huyendo también. FM. Usted me preguntó sobre la senaduría. La senaduría del Santo Domingo. Del Gran Santo Domingo. Bueno, he visto. Que no cunda el pánico. ¿Cómo va eso? He visto un Taveras que dice y se expresa. Y va a lugares a expresarse a decir. Yo no me doblo. Ah, pero hay que llevarlo para el gimnasio. Pero yo no sé para dónde. Hacer el cross. ¿Cómo es el ejercicio? Yoga, yoga, yoga. CrossFit, yoga. Hay que llevarlo a yoga para que aprenda a doblarse. Y levantamiento de pesas para que corra. Cuando uno pierde la flexibilidad, pierde hasta la capacidad de disfrute sexual. Hay que tener capacidad de. Hay que ser flexible. Flexibilidad, claro. Hay que doblarse. Hay que doblarse. Hay que doblarse. Yo quisiera saber por qué él no se doble. Eso es lo primero. Y lo segundo es que he visto a una Cristina Lizardo, ex senadora del Gran Santo Domingo, más cerca de los partidos políticos con los cuales ella venga alianza. O sea, ya desde anteriormente, hace unos meses atrás, había empezado un acercamiento de Cristina con la fuerza del pueblo, con el PRD y los otros partidos. Y ahora es más estrecha. Vamos a ser realistas. Los PRD ganaron todos sus ayuntamientos. Sí, 119 ayuntamientos. No, no, lo de Gran Santo Domingo. Ah, sí, todos ganaron. Sí, todos. Menos Pedro Brán. Menos Pedro Brán. Sí, le ganó el mello. El mello ganó otra vez. Sí, le ganaron todos sus ayuntamientos. Todos sus ayuntamientos, en abril, comienzan a trabajar en contra de Cristina Lizardo. ¿Tú estás consciente de eso? Claro que sí. Ellos todos van a trabajar en contra de la oposición, de los opositores. Y para nadie es un secreto que... ¿Cuántos millones gastará hoy el senador actual? El senador actual dijo que gastó 200... 200 millones. 250 millones de pesos. De lo de él. ¿Cuánto gastará en esta oportunidad? Mira, Yane. ¿Y eso cuesta una senaduría? Claro, claro. Él le preguntó y le dijo que sí. Sí, sí, sí. Te digo una cosa. Yo dudo que los alcaldes sean así como tú estás diciendo. Eso es a veces quien pueda, Yane. Esos tipos son alcaldes en cuatro años. No importa lo que pase. O sea, compromiso, compromiso. Con el presidente Binader. Hay que ver. Porque todo el mundo hizo muchas cosas de manera particular. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Le hablo a la gente domingo este, Pedro. Sí, aló. Sí, di, habla. Sí, no, cambiando un poquito, yo quiero que me permitan, si ustedes son tan amables, de hacer una pequeña como queja que estoy viendo, mira. Es que en Neiva, en la provincia de Oruco, un comandante de la dotación de ella le entró a Pecoso con un abogado que tiene su carnet del colegio de abogados. Entonces, yo entiendo como que se le están comiendo los humos a las autoridades, a la policía. También veo que se metieron al colegio dominicano de abogados. Entonces, yo entiendo que como que se le está comiendo la mano a las autoridades que pongan asunto en eso. La policía, Chubasque, felicitó a la policía ahora para la independencia. Y yo no sé por qué lo felicita. La policía se acaba de entrar a una casa y masacró, acribilló a un muchacho, a un señor, que supuestamente había matado. Porque dicen que tuvo un asalto y mataron dos personas. Y que mataron a un policía. O sea, ¿en qué parte del Código Penal dominicano dice que la policía puede ir a ser ojo por ojo? O sea, ¿en qué parte del Código Penal está exento una persona que va y mata a otro bajo la condición cualquiera que sea? O sea, la policía cuando mata a alguien tan burdamente como es un homicidio igual y hay que llevarlo a la justicia. Sin embargo, en primera plana de todos los periódicos, policías entraron a esa casa y acribillaron a un presunto cómplice de un crimen cometido contra una persona que cayó muerto, un militar también, un policía. ¿Eso es qué? ¿Qué significa eso? Eso es un juicio sumario. No, es que estamos en un país donde quien tiene que guardarnos, asegurarnos nuestro libre derecho al tránsito son los que nos están matando, son los que nos están violando los derechos. Que un policía le dé una galleta, por lo motivo que sea, a un abogado en público, eso no se puede permitir. Un Estado de Derecho no puede permitirlo, pero tampoco a nadie. Un Estado de Derecho no puede darse el lujo de permitir que ver su cuerpo policial acribillar a gente. Un Estado de Derecho no puede permitir lo que pasó también el mes pasado con la DNCD, que acribilló a un grupo de militares y que es un misterio. Y que se quedó un misterio. Este país, definitivamente, hoy, quienes tienen que hacer velar las leyes son los primeros violadores de nuestras leyes. Y hago responsable de eso al jefe de la policía, que tiene que... ¿Quién es el jefe de la policía? ¿Te digo quién es el jefe de la policía? El presidente de la República. ¿El qué jefe de la Policía Nacional? El presidente de la República. El jefe de la Seguridad Pública, que es el presidente de la República. El presidente de la República. Entonces, Chubasque, la evaluación a todos los protocolos y a todos los que ustedes escriben en papeles, nos dicen que la realidad es que a quien más tenemos que tenerle miedo no es a la delincuente, es a la Policía Nacional. Lo que pasa es que ellos tienen una academia allá en Río San Juan, un hotelazo lindísimo. Parece que están como más relajados por allá. ¿Tú conoces esa academia? No, no lo entiendo. Yo lo que conozco es la seña Rafael, que dice que Don Miguel está ahí, que se acabó el tiempo. Mañana, nueva vez, de 3 a 4 de la tarde, por la 98.5. Te esperamos para que juntos sigamos tomando el rumbo.